Buenas chicas, nos vengo a enseñar la conca semanal que es del Carrefour, son las 12 y 25, que sí, hay que comer y más que se calienta la comida, voy a enseñarlo corriendo, pero vamos, a no más poder. Cereales para Martín, esos de multicereales con cruta. Ahí viene el Carrefour, por un euro, vienen cuatro pañales de esos de pan, he cogido dos paquetes. Ven, gracias, café, una caja grande de pañales del Carrefour para Martín, que cariño, traes, aquí está la otra de los pañales para Martín. A ver, un litro de aceite de la masía, bueno, se ha cogido, que nos hemos jugado el domingo que yo, dos sujetadores. Y, ay, ya Lucía le ha cogido dos y además de, de estas, por aquí hay una, ay, aquí está la otra. Que Martín, voy, y aquí está la otra. Y espérralos a la fondo, se ve muy escuro, cariño. Unos sobaos, sí, un momento. Por aquí, por aquí, por aquí unas magdalenitas. Azúcar. Tomate frito, de este he cogido dos, que es ecológico, a ver. De la abuela, salsa tomate de la abuela. Álex, a la congelador, corriendo. Filetes de merluza sin piel, venga. Unos fotitos de fruta para Martín, para toda la semana. Detergente, de estar de lagarto al jabón. ¿Ahorita no se es congelado? Cierra, porque no, no creo. He cogido este gel. Este gel de ducha. ¿A la boca suena, Martín? He cogido este champú, equilibrante. Yo es el Carrefour, no compro. Voy a probar el champú. Yo tengo champú con aceite de oliva. Unos guisantitos. Y aquí hay cuatro paquetes de toallitas de café del Carrefour. ¿Cómo en el Carrefour? Pues yo no compro, pues me hago un lío. Luego, carne para guisar. Panceta. Ale, esto es para de nebra, cariño. Pechugas de pollo. Salchichas frescas. Carne de hamburguesas. Y cinta-lomo en un trozo. Venga. Venga. Que Alejandro me está ayudando. ¿Qué te ha pasado? A ver. Venga, Alejandro, cariño. Toma. Colócalo así y mamá ya lo colocará. Toma. Toma. Luego, un champú Johnson de camomila. Compo una barra de pan, palabra para comer. Pan de hamburguesa. Picos. Espaguetis. Todo eso es un guardado por el cariño. Que yo mamá luego ya organiza. Chupetes para Martín. Hacía falta renovarlos. He recogido estos. Un tinte para mí. Me lo he hecho a guardar por ahí. Tordelina de queso. Crema para el culito. Le he cogido ese de edad. Que había el champú y el gel. Pero le he cogido antes. Que preciosa. Que preciosa. Paritos de surimi. Al congelador. Preparado de paella. Pancía ayuda, venga. Y unos solomillos de pollo empanado. Lucía. Ayuda, no me espera nada, hija. Al congelador de la samba. Lucía, qué cute. Como yo no sobro, algún diga, sin salsa. Venga, rápido. Algún digas en salsa, lo que le he comprado. Pues digo, me voy a hacer unas patatas fritas. Que no me da tiempo. Así hago rápido y digo, como uno de los agostinitos. Toma, deja los agostinos ahí para comer ahora. Qué riquitas. Luego, dos de nata para cocinar. Una. Y dos. Venga, Alejandro, venga. Mantequilla, tulipán. Tulipán. La otra de tomate frito. Tomate frito. Lucía, me voy a ayudar. Fijaos, me voy a colabar un poquito. Y luego. Dos de bacon. Como veis, voy aceleradísima porque tienen hambre ya. Venga. A la nevera, a la nevera, suáltate. Queso. Nevera. Lucía, calla. Nevera. Chorizo. Nevera. Jamón cocido. Y pavo. A ver. Bicho. Unos estropajos. Para hacerle la carne, la carne de ternera, o sea, macedonia de verduras. He cogido ketchup. Venga, ayuda, toma, chate. Venga, alta, te ayuda. Hola, Lucía, eh. Pimiento morrón. Toma, Lucía. Atún. Bacon en tacos. ¿Quieres ayudar? Gen, Johnson. La otra de toquerín y de queso. Y para Martín, para ahora, un poquito. Porque no me daba tiempo de más. Y ya está, ya está. No hay más. Ah, y huevos. Y una docena de huevos de estos que cuestan tres, seguro la docena. Pero que son de estos huevos, huevos. Toma, nevera, cariño. Así que nada, han sido todos 155 euros. Para la semana, yo creo que está bastante bien. Para que pañales no como todas las semanas. Ni detergente. Ya tengo para todo el mes. Un momento, hija. Y el shampoo, el gel. Toallitas, para todo el mes. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado. Perdonadme por este... Hace un flash de Comca rápida. Pero es que son las dos y media. Llevo desde las 9 de la mañana por ahí. Y no tengo nada hecho en la casa. Bueno, eso es un auténtico caos. Un beso muy fuerte para todas. Y hasta el próximo. Y adiós, chicas. Hola, chicas. Bueno, es otro día más. Le voy a juntar la compra de semana. Que he hecho en el Carrefour. Que la he visto ahora. Y os voy a enseñar lo que he comprado en la frutería de aquí del pueblo. Bueno, he comprado 3 kilos de patatas. Pero a coger la bolsa. La bolsa se me ha roto. Y las patatas por ahí. Fueron encima de la mesa. Pero... Que sepáis, he comprado 3 kilos de patatas. Luego he comprado tomates de rama. Dos puerros, pero mirad cómo son. O sea... Para hacer un puré. He comprado 2 manzanitas de Lady... Espera, como las rollas gala. Dos manzanitas. Ahora en invierno comen más manzanas. O sea, comen más fruta que en verano. Pero bueno. 3 mandarinas. 2 peritas de agua. Y 3 tratanitos. O sea... Fruta tengo para todas las semanas para ellos. Porque tampoco son muy fruteros. Pero bueno. Bueno, somos muy fruteros. Por aquí tengo dos calabacines. ¿Cállate, Lucía? Una cabeza de ajo. Y unas cebollitas. Tenían melones. Pero os me voy a preguntar. ¿A cuánto está el melón? Pero claro, es que era un melón. Por menos de 4 o 5 kilos. Y es que es para mi suelo. Entonces me da cosa. O sea, comprar un melón. Para mi suelo me dura la vida eterna. Y así... Kiwis estamos casi a 4 euros. Kiwis. Las chirimoyas también a 4 euros el kilo. O sea, eran ya unos precios... Mmm... Los irritados. Así que nada, chicas. Yo con esta verdura... Tengo más verduras. Sobre todo para purés. Para Martín. Para la semana. Pero tengo zanahorias en el congelador. En el congelador tengo cebollas. Tengo zanahorias, colillo, por favor. En el congelador tengo guisantes. Tengo judías verdes. Así que vamos apañados. Bueno, chicas. Os dejo. Que voy ahora. Son casi a las 8 de la tarde. Están un poquito fuera. Creo que es del aire. Porque hemos ido a cumplir eso por la tarde. Voy a... A recoger un poco. Porque... Hay que recoger todo el día a todas las horas. Y... Voy a hacer puré para mañana. Y ya voy a hacer la cena. Y a cenar ya dormirte de mañana. Y con otra vez. Y este pelo de dónde he salido. Por favor. Bueno, chicas. Que nos vemos a la próxima semana.